Volvemos para lo que ha sido en el escenario Jacinto Piedra la gran producción de los artistas, de las bandas que se han presentado y que han producido esa fiesta importante que se da cada año en el estadio Ciudad de la Banda, en Cancha de Sarmiento, en donde está ese imponente escenario que se viste de fiesta, con sus luces, sus colores, su sonido y con ese escenario tan particular, con ese plato giratorio que permite que varios artistas estén ya todos preparados y alistados para el encuentro con el público. Bueno, desde ya y en la época del año en el que estamos, sin dudas que deben estar totalmente preparados y abocados, digo desde la organización para lo que va a ser la edición 30, que es un número redondito, acuérdense, y que va a tener una celebración importante por tal motivo. Debió ser este año la 30, ¿no? Tengan esto en cuenta. Sabemos que en 2020 que ha sido la última que se pudo llevar a cabo porque precisamente fue en febrero y poquito tiempo después se detuvo todo, ¿sí? Y al año siguiente no se pudo llevar a cabo en 2021. Lo que produjo este, bueno, esta dilatación en el tiempo para retomar las ediciones y poder haber hecho este año la 30. Sin embargo, repito, hubo y va a haber que esperar para celebrar esa edición esperada, que será precisamente en el año 2024. Señoras y señores, seguimos. Festival de la Salamanca en Ticket to Show con más artistas. Festival de la Salamanca en Ticket to Show. Festival de la Salamanca en Ticket to Show. Tal vez así sea mejor para los dos. No dudes en buscarme cuando más me necesites. No olvides que llevaste mi alma en este viaje. No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés. Con quien estés, por donde estés. Tal vez así encuentres de nuevo un amor. Lo mágico, lo bello, el sentido de la vida. Decime vos a dónde fueron con el tiempo. Decime vos qué hago ahora con este infierno. Si ya no estás, si no vendrás, ¿dónde estarás? ¡Vamos! Ya me voy, ¡canta! Ya sabes, quiero guardar tu voz. ¡Vamos! Que me acompañe siempre, donde quiera que yo va. No olvides de las cosas simples que vivimos. No olvides que siempre puedes contar conmigo. Aunque no estés, me acercaré a donde estés. Tal vez así vuelva rendido a tu portal. Andando en esta huella, ya cansado del camino. Yo guardo una esperanza como un viejo amigo. Yo guardo tu mirada y que se va conmigo. A donde esté, con quien esté, por donde esté. Tal vez así vuelva a cantar. Vieja ilusión, cuatro alfones. Me voy con mi guitarra por el río de la plata. Buscando el horizonte y poder arrancarte. Ya no puedo olvidarte, si estás aquí como un puñeco. Clavada está en mi cantar. ¡Vamos, muchachos! ¡Ya me voy! ¡Canta! Quiero guardar tu voz, mi banda querida. ¡Muchachos! Que me acompañes siempre. De aquí en aquello va. No olvides de las cosas simples que vivimos. No olvides que siempre puedes contar conmigo. Aunque no sé, me acercaré a donde esté. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Y este corazón Sueña Suscríbete al canal Suscríbete al canal